¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video les voy a decir cuánto realmente me paga YouTube por mes por subir videos aquí en esta plataforma de YouTube. Así es que quédate en este video, no te vayas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Como les dije, pues en este video les voy a decir realmente lo que gano aquí en mi canal de YouTube por subir videos, por subir contenido en que algunas personas pues me dicen no, pues tú has de ganar mucho dinero, que ya eres famoso, que por qué no nos regalas mejor los sonidos que vendes, que tienes a la venta, porque tú ganas mucho dinero de ahí de YouTube. Y pues hoy realmente les voy a decir cuánto gano aquí en YouTube para los que tienen esa duda, que piensan que pues gano una billetiza pero pues realmente al rato les voy a, bueno en este video les voy a dar los resultados para que se den una idea de lo que realmente gano subiendo contenido, subiendo este, bueno con un total de casi de 22 mil seguidores que tengo aquí en mi página que suena como si fueran bastantes, pero en realidad pues de esos 22 mil suscriptores que tengo realmente pues no todos de repente no tienen notificaciones de mis videos o no los miran, solamente cierta cantidad de suscriptores miran mis videos este, que realmente pues muchos se suscriben por mis tutoriales otros se suscriben porque hago, de repente hago podcast así contando cositas, anécdotas de aquí del estudio o cuando de repente subo mis videllitos de música entonces hay gente variada para mi canal que tengo aquí este, gente de todos, de todo tipo entonces no todos siguen básicamente lo mismo que subo por ejemplo si subo un tutorial solamente la gente que se suscribió a mi canal va a ver mis tutoriales, bueno no la mayoría pero al menos unos cuantos y los que les gusta mi música pues la miran los que miran este, cuando hacemos ahí este covers de batería pues son los que también miran entonces son variados los suscriptores que tengo en este canal realmente pues está un poquito dividida la gente cómo está la onda de ganar dinero pues aquí en YouTube realmente la onda de ganar dinero este a veces no es por los views que mucha gente está confundida ahí mucha gente pues no sabe de eso que realmente si tienes un millón de views mucha gente piensa que un millón de views te va a dar mil dólares y realmente pues no es así todo depende de la duración de la gente que esté mirando el video depende de los comerciales que pasen en tu video si en tu video y pues todo depende de varios factores por ejemplo si tienes un video que tiene un millón de views y la gente dura mirándolo de alrededor de 3 a 5 minutos el video o lo mira totalmente completo entonces YouTube le va a poner unos comerciales muy caros a ese video entonces ahí es donde si está el dinero básicamente porque ese video lo están este realzando porque ven que la gente está como quien dice interactuando mucho con ese video entonces es cuando ese video te puede generar más de mil dólares puede generar hasta dos mil tres mil dólares por cierta cantidad de comerciales que pasen caros ahí en ese video por lo que dure la gente y hay otros videos que tienen hasta 10 millones de views que realmente a veces la gente nomás los mira por 30 segundos 40 segundos entonces no tienen esa como se dice ese trending con la gente no tiene esa interacción con la gente y a veces los comerciales que pasan en ese tipo de videos son baratos y no pagan mucho entonces puede que tengas 10 millones de views y te pueden pagar hasta mil dólares 500 dólares dependiendo pues entonces de la interacción que haya con la gente en mi caso yo todos los videos que subo todos los tutoriales que subo realmente pues yo empecé no por ganar dinero y aún así pues no lo hago por ganar dinero básicamente lo que hago es subir este videos tutoriales y mi dinerito que me gana es básicamente cuando la gente me compra mis soniditos que yo preparo aquí en el estudio los samples que vendo o la música o las pistas que por ahí de repente me compran es donde pues yo hago un poquito de dinero básicamente para lo que es pues gastos de internet cositas aquí que me llegan entonces realmente mis videos que tengo en mi canal no son este videos virales que puedan transcender bastante entonces mis videos son de pocos videos entonces no hay mucha interacción en mis videos básicamente es como si fuera un negocio que tengo aquí en mi canal pequeñito que la gente viene solamente cuando necesita algo no no es un canal así como otros canales que realmente la gente va a verlos por entretenimiento que que subió que subió un video pues tal influencer ah ya lo subió porque pues tiene muchas cosas de entretenimiento no que te entretienen y mi canal básicamente solamente es para gente que a veces necesita algo que alguna programación que no sabe cómo y si la tengo aquí en mi canal pues vienen ellos y este de esa manera pues toman lo que necesitan para programar y pues de esa vez que ya lo programan su máquina o algo pues ya no vuelven entonces hasta de repente ya después de varios meses días bueno depende de lo que la gente sea fan entonces ya regresan a mi canal entonces por eso que siento que mi canal no es de mucha interacción con mucha gente básicamente es para lo que la gente de repente necesita y lo tengo aquí en mi canal pues lo lo toman entonces realmente pues mi canal no no realmente no genera esa cantidad de dinero aunque tengo muchos seguidores aunque tengo pues varias visitas en varios de mis videos pero realmente pues no es la cantidad que mucha gente piensa que que estuviera ganando pues aquí en youtube entonces pues básicamente es eso entonces les voy a mostrar un poquito de las analíticas aquí un poquito para que vean que no les miento esto no quiere decir que si yo no gano mucho dinero toda la gente nueva que que se vaya a querer hacer videos en youtube no quiere decir que no van a ganar dinero incluso hay gente hay influencers que de repente pues en un año explotan de tanto subir videos porque tienen carisma tienen ese no sé esa 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 cosa no que la gente lo sigue realmente por su contenido por entretenimiento y yo en mi caso como les digo yo realmente pues no soy de mucho de entretenimiento soy básicamente solamente de subir videitos lo que me gusta tutoriales y de repente hacer negocio ahí con los sonidos que vendo y la gente pues que me apoyas con eso que realmente hay varia gente que si me ha apoyado me ha comprado sonidos y los programa en su máquina y me da gusto pues que de repente pues ya estén contentos con lo que compran conmigo entonces básicamente es eso antes que nada pues ya tuvimos la plática un poquito larga no se olviden suscribirse a mi canal darle like a este video compartirlo y este pues los invito a que sigan comprando mis mis sonidos que básicamente que es lo que me paga de repente la internet la luz y básicamente es eso no ganamos mucho así es que voy a mostrarles un poquito aquí las analíticas para que vean lo que realmente gano por mes ok vamos a la computadora bueno pues como pueden ver realmente no tengo muchas visitas aquí en mi canal pueden ver que en el canal recientemente pues he tenido 40 mil 252 visitas en los últimos 28 días usualmente son 40 mil views digamos en general por por mes y estoy teniendo casi mil 600 horas 16 mil horas no mil 600 horas de visualizaciones en mi canal ahora en los últimos 28 días he ganado 190 suscriptores y como pueden ver aquí en la parte final usualmente pues estoy ganando 33 dólares por mes que realmente eso no me no me paga ni siquiera un bill de luz o de del internet entonces básicamente es eso no lo niego en algunos meses anteriores de repente sube y baja el como quien dice la cantidad que gano pero usualmente ahorita está un poquito bajo a 33 99 que es lo que estoy realmente ganando por por mes entonces es así como ven mis ganancias de youtube realmente pues no gano mucho dinero no genero tanto dinero como a veces muchos piensan por ahí y pues realmente este como pueden ver todo lo que subo en mis tutoriales lo hago básicamente por por gusto tengo muchos videos y voy a seguir subiendo videos básicamente por eso porque me gusta compartir y aparte pues de repente gente que le gusta mis sonidos los compran y pues de ahí es cuando de repente agarramos un poquito para la internet y para los videos así es que si me quieres invitar a un café voy a dejar mi whatsapp mi cashapp mi paypal si quieren ahí invitarme a un cafecito para pagar la luz o un cafecito básicamente pues para echármelo aquí a su salud pues estaba madre así es que ahí tienen lo que gano realmente en youtube no es no es lo que piensan muchos así es que no porque no gane mucho yo a lo mejor tú puedes ganar más que yo o sea depende del contenido depende mucho de la persona depende de muchos factores así es que en esta ocasión en mi en mi caso pues realmente pues no estoy en ese tipo de personas influencers ganando billete gracias por ver este video ojalá les haya servido bastante este videito que les comparto a todos ustedes y ojalá pues se sigan suscribiendo a mi canal como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye chau